Hola, buenas noches. Me llamo Bernat y estoy aquí como colaborador porque, más que nada, porque nos habéis pedido los fans, los seguidores de Emergiendo, una entrevista a una persona que creo que todos los que seguís el programa conocéis y, sin más preámbulo, tenemos aquí a Surama Calvo Moscat. Buenas noches, Surama. Buenas noches. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Esto puede ser por el cambio un poco de...? Sí. ¿Estás ahora en el otro lado? ¿Cómo se siente uno en el otro lado? En el otro lado, sinceramente, mucho miedo, muchos nervios. ¿Miedo de mí? De la situación porque estás acostumbrada a entrevistar, pero no estoy acostumbrada a responder. Entonces, estoy nerviosa. Bueno, eso te hace humana. Yo te quería preguntar una cosita. ¿El hábito hace al monje? O sea, la persona que vemos aquí es la misma persona que... ¿Qué papel hace esto aquí un poco? El hábito no hace al monje. Yo aquí, en el programa de Emergiendo, el papel que realmente haces es una presentadora loca, una presentadora que le echa mucho morro, que le echa mucho morro, una presentadora de que siempre quiere enseñar cachas, siempre quiere enseñar... Ella cree... El personaje, el personaje de Emergiendo es... Ella cree que es la estrella de todas las estrellas, pero que realmente no es luego lo que hay detrás de lo que es la persona. Es un papel realmente lo que se hace. Claro, claro. Pues cuéntanos un poco tu trayectoria en el mundo de la comunicación, porque creo que tú empezaste en el mundo de la comunicación hace ya un poquito más de tiempo. Sí. Yo empecé en Madrid, en Madrid Televisión. Estuve haciendo allí unos programas. Es que fíjate, hasta me trabo porque estoy nerviosa. Realmente estuve en Madrid porque estuve trabajando muchísimo tiempo con el profesor Jiménez del Oso. Entonces, a raíz de trabajar con el profesor Jiménez del Oso y todo esto, te instalas una temporada en Madrid y ahí empecé... Estoy nerviosa, ¿eh? Yo seguía algunos programas de Jiménez del Oso de la época, porque antes era él. Es que era un crack. Porque querías ver cosas de este tipo. Era algo que, sobre todo, era el más famoso, ¿no? Sí. Realmente fui mi mentor, fui mi maestro. Luego, una vez que regresé a Barcelona, estuve en Antena 3 en el programa Otra Dimensión, de que se hacía, si no recuerdo mal, los lunes, por la noche. Estaba allí de comentarista. Y luego estuve en la primera, en el programa de Esta es mi historia, de Ana Lozano. También estuve de comentarista. Llega un momento de que me cansé. Me cansé. Me cansé de lo que era el mundo de la televisión. Bueno, más que nada porque... No es pelotilleo por estar aquí en Mar Televisión, ¿no? Porque esto quiero dejarlo claro. Pero más que nada de que... Egos, cosas de estas también. Es que esto me imagino que cuanto... Bueno, suele pasar, ¿no? Sí. Me cansé y aparte no me llenaba. No me llenaba. Y sin hacer daño, ¿sabes lo que te voy a decir? Terminé el contrato que tenía con el programa Esta es mi historia. Y desaparecí de la televisión. ¿De la televisión? Sí. Empecé en radio. Luego empecé en radio. Primero estuve en Radio Salud. Luego estuve, si no recuerdo mal, en una emisora que ni me acuerdo. Y fíjate de que es una emisora de que la fundó un amigo mío, un gran amigo mío, que no puedo decir el nombre porque es muy conocido, un periodista muy conocido, y me va a matar porque no me acuerdo del nombre. Luego de ahí estuve en Radio Ciudad Bella. Estuve cerca de dos años en Radio Ciudad Bella. Luego de ahí estuve en una SANS Radio, que no es lo que dice la gente de que me haya retirado de la radio, sino de que ahora mismo he cogido como... Ahora está sin hacer radio ahora mismo, ¿no? Sí, pero volveré. Volveré, pero que ahora mismo todos los proyectos y todo lo que quiero hacer a nivel profesional, a nivel de medios de comunicación, quiero hacerlo en lo que considero que es mi casa, que es Mar Televisión. Estás a gusto aquí y ahora mismo, por circunstancias de tu vida, pues estás haciendo lo que es comunicación, lo que es este programa, ¿no? Sí. Había momentos en que estabas haciendo a lo mejor dos cosas de comunicación. Sí, estaba en radio, estaba... Es un poco seria, estás diferente, yo lo veo el cambio, pero está bien, es normal, ¿no? Es que... Es diferente hablar de los demás que cuando hablas de ti mismo, me imagino, también, ¿no? Hombre, es que tampoco sé lo que se va a preguntar. Claro. La gente, claro, está acostumbrada, yo siempre lo he dicho, ¿no? A esa surama que sale ahí, que hace el ranking, a esa surama de que si tiene que ponerse a bailar un coco guagua... Hay ningún problema. Sí, ahí no hay ningún problema, pero no te lo creerás, pero tengo el corazón de que me va... de que incluso el tono de voz me lo noto hasta más serio. Me siento extraña. Bueno, porque te has puesto en el papel de entrevistada, ¿no? Esto está muy bien. Pues me gustaría que le contaras a nuestros telespectadores cómo es el día a día de surama. Pues es muy normal. Un día cualquiera. Es muy normal, es levantarme por la mañana, el duchar a mi budita, a Alex, el irte a trabajar, el irte a comprar, el ir preparando noticias también para nuestro programa, ¿no? De emergiendo. Es que es muy normal, porque aparte yo doy la imagen de ser una persona muy fiestera y lo que soy, soy una persona que soy inmensamente casera. Soy inmensamente casera porque yo soy la tía más feliz del mundo estando en casa, viendo la tele, jugando a la tablet, a mi programa, a mi... Estoy nerviosa, ¿eh? A mi juego de apalabrados, el hacer un poco de gimnasia en casa, pero soy una tía que, aparte de que la gente que me conoce, yo no voy de diva, nunca he ido de diva absolutamente para nada, soy una tía... Mi vida es quizás aburrida, quizás es muy aburrida mi vida. Bueno, aburrida te refieres a que, bueno, casulana, ¿no? Exacto. Sí, aburrida pero bien, ¿no? Sí. En el sentido bueno, en el sentido positivo. En el sentido positivo, porque realmente es el cocinar, el poner la lavadora, el reírte de las plastadas de que te hace mi ángel, que hace mi hijo, pero que es una vida de que no tiene nada que ver con esos corpiños, esos cinturones, esos taconazos, no tiene que ir absolutamente para nada. En casa pues hay que cocinar y hay todas las labores del día a día, los normales. Pues ahora te voy a hacer, no te asustes, pero voy a hacer un poco una pregunta tipo Jorge Javier, Telecirco, este tipo de cosas, ¿no? Porque te voy a decir, ¿nos hablarías un poco de tu vida sentimental? Yo, mi vida sentimental, no la he pronunciado, nunca he hablado de mi vida sentimental, pero mi vida sentimental, tengo una pareja estable, tengo a mi hijo, mi vida sentimental, quitando a mi hijo, quedándome con mi pareja, pues es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estoy como una persona, aparte de que hay una cosa que me gusta mucho de mi pareja, hay una cosa que me gusta mucho de mi pareja, porque nunca quiere que diga el nombre de mi pareja. Para él soy su suri, no quiere ser la pareja de su rama. ¿Quiere mantenerse fuera del mundo de la comunicación? Sí, 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 yo le puedo pedir a él, yo le puedo pedir a él la luna, y te puedo asegurar de que él, si puede, me va a traer la luna. Pero esa parcela, esa parcela de que incluso vamos a comprar, y ve de que hay una persona de que te ha conocido, que estás hablando, es una persona que es súper prudente, y no es porque sea antipático, todo lo contrario, es por respeto a la persona que te ha conocido. Se aleja unos metros, te deja cables con la persona, si tienes que hacerte un selfie, te lo haces, y luego tengo la gran suerte, tengo la gran suerte de que ama a mi hijo. Entonces, mi vida sentimental, eso es intocable. Bueno, el budita también se hace mar solo. El budita, el budita, fíjate lo que te voy a contar, de que solamente puedo decir de que mi pareja es músico, solamente hasta ahí sé que no se va, sé que no se va a enfadar. Y el budita Alex, todo el mundo sabe de que el autismo, Alex tiene un 89% de autismo, pues el otro día Alex, en el centro que va, le dieron unas láminas para dibujar, y cogió y le pintó una guitarra. Cogió y le pintó una guitarra. Y cuando yo se la di a mi pareja, tú tenías que, yo no sabía si yo estaba más, estaba yo más emocionada o estaba él. Porque los ojitos, los ojitos de mi pareja, eran y es, es verlo a, pues que me, es que me entra, me entra, tengo un subidón ahora mismo, porque visualizo a Alex, visualizo a mi pareja, visualizo como a mi pareja, le toca la guitarra de manera muy suave a Alex, aparte de que son los dos un buen tándem. Son los dos, yo sin ellos dos... Tienen química, ¿no? Hay muchísima química, pero yo, sin ellos dos, sin ellos dos, mi vida no sería bonita. Son tu pilar, ¿no? Sí. Vale, pues cuéntanos ahora tu peor y tu mejor momento de la vida. ¿Complicada la pregunta? Sí. ¿Quieres? No, no. Mi peor, mi peor momento fue, fue la muerte de mi hermano. Nosotros tuvimos una infancia bastante dura y solamente nos teníamos él y yo. Y de estar bailando lentas con tu hermano un 6 de enero y el 7 de enero se ha ido, se ha ido. Es que eso es... Yo, han pasado 20 años de la muerte de mi hermano y esto de que, yo me dedico al mundo espiritual, pero esto de que decimos de que se acepta la marcha de una persona no es cierto. Aprendes a vivir. Aprendes a vivir con ello, pero el tiempo no lo curas simplemente. No, no. Tú te trabajas para vivir con ello sin estar... No. Intentando no estar amargado toda la vida con ello, ¿no? Porque es claro eso. Yo hay canciones hoy en día que todavía no puedo escuchar porque me recuerda muchísimo a mi hermano, a Living a Prayer, me parece que es de Bon Jovi, y una de Pimpinela, que no la poníamos mi hermano y yo, hermanos, y no la puedo escuchar. Entonces sí que, aparte de esto, sí que diría a las cámaras, a toda la gente, a todos los seguidores, de que no seáis tontos y que los que tengáis, los que tengáis hermanos, estar siempre unidos, porque yo daría todo lo que tengo porque mi hermano estuviera aquí. Por un ratito con él. Sí. Y lo mejor de mi vida es que me has tocado dos partes, lo mejor de mi... Vamos al otro lado. No, pero lo mejor de mi vida es el nacimiento de mi hijo, Álex. El nacimiento de Álex. Álex pesó siete kilos. No me quise poner epidural porque creo que es bonito sentir, creo que es bonito sentir en el momento, en el momento que nace tu hijo. Eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Bueno, lo tendría que poner dos partes de lo mejor que me ha pasado en mi vida y que mi pareja no se enfade, ¿no? Pero lo mejor que me ha pasado en la vida es tener un hermano como el que tengo, que aunque no está aquí, sigue estando conmigo y tener un niño que me lo da todo. Y otra cosa mejor que me ha pasado, por supuesto, que me ha pasado en la vida es en mi pareja. Eso es, si tuviera que escribir un libro, serían los tres capítulos más importantes de mi vida. Los tres capítulos más importantes. Sí. Vale. Y nos contarías si tienes algún proyecto, puede ser que la gente esté interesada en saber si tienes algún proyecto, si tienes en mano alguna cosita más por ahí. Sí. ¿Alguna sorpresa? Bueno, aparte de que el proyecto más reciente que tenemos, digo que tenemos porque viene por parte también de Mar Televisión, es el estar en el proyecto de la Fundación Ariadna. Si no recuerdo mal, me parece que es el 22 de julio. ¿El 22 de julio? ¿En Figueras? En Figueras. ¿Por la mañana? Por la mañana, sí. Luego, terminar mi libro, terminar de escribir mi libro, que lo empecé hace cinco años. Perdona, lo de Figueras, primero, ya lo sabéis, es el 22 de julio, a las 10 de la mañana, la ubicación la vamos a decir antes. Sí. Van a haber conciertos, van a haber desfiles, va a estar súper chulo. Gincamas. Gincamas. Y animamos a toda la gente a que venga y además, pues es una manera de ayudar. Y que me acogió a presentadora. Y luego nos estás contando que estás escribiendo un libro o lo tienes allí. Bueno, lo tengo, lo tengo, me faltan dos capítulos, pero no soy de ese tipo de personas de que escriben un libro en dos meses. Yo creo que un libro para que te transmita, si yo estoy escribiendo algo y no me transmite, ¿cómo voy a continuar? Lo paras y cuando vuelves a estar fina, es que toda la parte artística, yo te lo digo porque la música también pasa un poco lo mismo. Si estás haciendo algo y te sale algo bonito y en un momento dado ya te estancas, ya te has agarrado a eso. Hay que ser consciente como de que en un momento dado tuviste ese momento de hacer algo bonito y ahora ya estás sacándole partido a eso, pero ahora ya no estás evolucionándolo. Pues paras y cuando lo vuelves a estar fino, ¿no? Como en el primer momento sigues escribiendo, ¿no? Sí. Si lo he entendido bien, ¿no? Perfectamente. Luego, otro proyecto que tengo, bueno, le escribí al día siguiente de partir, como digo yo, con papá Dios, mi hermano. Le escribí una canción a mi hermano y mi pareja le está poniendo música porque además es bueno ser pareja de un músico porque yo tenía la melodía aquí, yo no entiendo de música y él poco a poco me ha ido sacando esa melodía. Qué bonito. Sí, es muy bonito y luego otro proyecto también que tengo, otro proyecto también que tengo en marcha es de nuevo la recogida de alimentos de que cada año, de que cada año hacemos y que vamos dando pues no a asociaciones y que no nos enfaden ni a fundaciones, sino a hogares, a hogares de que nos enteramos de que no hay comida, de que no hay ropa. Entonces, tenemos un grupo en el Facebook, podéis seguirnos también, el grupo de Surama y ahí cualquier cosa de que les hace falta la ponen y rápidamente. Se puede pedir también, si hay una situación, ya lo sabéis también, si hay una situación precaria, algún problema, pues siempre, bueno. Grupo de Surama. Ahí está el grupo de Surama que en lo que puedan se unen y lo que decimos, ¿no? Las personas que tienen un poco de humanidad. Hay mucha humanidad. La gente, yo creo que en general casi todo el mundo es bueno, ¿no? Y el que no lo es porque no se da cuenta por algún problema, ¿no? La gente es muy buena, la gente es muy buena porque tú en el grupo de Surama puedes llegar a poner estoy mal, necesito una frase y tú ves rápidamente en ese grupo de que hay muchísimas personas que están apoyando. Por privado, por supuesto, te dice igual una chica, necesito aceite, necesito harina, necesito tal, eso sí que lo publico yo, lo escribo yo públicamente porque entiendo de que hay gente, de que pobrecitos, les da reparo y más de que son mucho, mucha gente, lo que sigue, como digo yo, el personaje de Surama. Entonces, oye, necesitamos aceite. Qué bonito es, Bernat, qué bonito es de que al día siguiente en la consulta hay 40 o 50 litros de aceite. Qué bonito es que necesitábamos pañales para ancianos, al día siguiente teníamos 7 paquetes de pañales para ancianos. Qué bonito de que hacía falta ropa para niños, tenemos 3 bolsas para dar. La gente es muy buena. Si realmente yo tuviera que ser la balanza de la justicia, que en el tarot sería la carta número 8, la bondad está aquí, lo malo está aquí. Hay un 99% de bondad y un 1% de maldad. Podemos más... Gana la bondad. Gana la bondad. Pues ya casi acabando, ¿tienes algún mensaje para tus seguidores, que por cierto que no son pocos, más de 5.000, bueno, no sé, tropecientos ahí que tienes, trope mil. ¿Tienes algún mensaje que le te gustaría darle a tus seguidores, ahora que aprovechando que hoy estás en el otro lado? Pues sí, sí. Ellos saben de que cuando me toco el anillo es por un lado, mucha gente me conoce, saben de que estoy nerviosa, saben de que no soy muy dada a dar entrevistas. Realmente es la tercera entrevista que doy, porque una la di en Mar Televisión, otra la di en una emisora en Radio Ciudad Bella, y esta entrevista. Yo el mensaje de que le daría a mis seguidores, de que no me gusta cuando me dicen soy fan, porque no soy una cantante, soy una persona normal de carne y hueso. Simplemente el mensaje de que les daría, como siempre os digo, de que quien persevera consigue, quien sabe esperar, acierta. El mensaje también que les daría es de que gracias a todo el apoyo, porque yo he tenido a mi hijo ingresado y las muestras de cariño, he tenido más de 400 whatsapps, he tenido más de 400 emails, he tenido velas encendidas en la puerta de mi casa. Te emocionas. Mucho. Entonces yo, todas las personas, todas las personas de que me siguen, todas las personas de que me conocen, simplemente, como siempre digo, de que todos somos hermanos, todos somos hermanos, de que os quiero, de que os amo, y como siempre digo, de que no me dejen sola. No, no te van a dejar sola nunca. Igual que tú no dejas a la gente y esto de estar en grupos así, con una calidad humana, pues tiene eso, que nunca estás solo, que siempre puedes contar con alguien. Esto es muy bonito. Bueno, pues ya por acabando un poco, que estamos un poco a la entrevista, te voy a hacer una pregunta, ahora ya cambiamos de historia. ¿Por qué no te fuiste al programa Caza Mariposas? Mira. Que yo sé que te decían allí que fuera para allá. Sí. Pues mira, no me fui al programa Caza Mariposas, me lo propusieron hace unos dos meses, es una cosa así, lo primero que yo cuando digo de que Mar Televisión es mi casa, es que es mi casa, es que es mi casa. No es peloteo. No, 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 de verdad, es que es mi casa, es que yo no voy a dejar una cadena en la que somos como una familia, y tú lo sabes, somos todos como una familia, que tú tienes un problema personal y los tienes ahí apoyándote, los tienes ahí arropándote. Yo no voy a dejar, yo no voy a dejar mi casa, un buen ambiente, para mí Mar Televisión es magia, es magia. Yo no voy a dejarlo por irme a un programa, por un lado en el que rige el peloteo, por otro lado en el que... Lo típico, lo típico de muchos, del mundo de la televisión un poco, o del mundo del espectáculo también. Exacto, y yo el irme a Caza Mariposas incluso me sorprendió cuando me lo propusieron, porque me dijeron, es que das el perfil, no, no doy el perfil, no doy el perfil, porque yo creo que aquí en Mar Televisión, ya hablo de todos los programas, en Mar Televisión, en Emergiendo, que es el programa de que somos el equipo, somos muy sinceros, decimos las verdades, entonces yo irme a otra cadena, aparte de que tapan las verdades, no. No te sentirías a gusto seguramente. Yo aquí, aquí ya me he relajado un poco, yo de aquí, te podría contar una anécdota y todo de mi jefa de Mar Televisión el primer día que yo empecé aquí en Emergiendo. Si no la puedes contar. Sí, yo empecé y recuerdo de que estaba con dos compañeros más, y estaba sentada pues en esta, aquí, en esta partecita de aquí, y tenía que decir que buenas noches, bienvenidos a Emergiendo, tal, y tartamudeaba, tartamudeaba, y escuchaba, corten, corten. El primer día, ¿no? Eso, el primer día lo pasé fatal para que la gente se piense de que lo de hacer televisión es fácil. Que llegas y vengas, parte de la pana ahí. Bueno, no dormí en toda la noche, lo pasé muy mal, y veo que se abre la puerta, la puerta, entra mi jefa y dice, te quiero ver como te veo en el Facebook, te quiero ver. Bueno, ahí se me quitó la tontilla del golpe. Buenas noches, bienvenidos a Emergiendo, esto es un programa de que pam, 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 que a mi jefa en especial, por ahí tengo que enviar un beso, porque ha sido también aquí un apoyo, un apoyo importante, un apoyo importante, porque la gente no se lo cree, pero tú que me conoces, tú sabes de que yo soy muy tímida. Sí, pero bueno, si te toca hacer alguna cosa, pero bueno, depende de lo que nos tocan, ¿verdad? Depende de qué punto nos tocan en nuestro interior, no es lo mismo que el yo en otra situación. No, lo digo porque hay gente de que, claro, te ven, insisto de que no estoy gorda, porque salgo siempre en la tele gorda, pero claro, te ven en la calle la vestimenta, los tacones, a ver lo que te quiero decir, y una se viste así porque le gusta, no para provocar, no para provocar a nadie, si tuviera que provocar a alguien, provocaría a mi pareja. Pero podéis preguntarle a mi pareja de que soy una persona tremendamente tímida, soy una persona de que soy tremendamente vergonzosa, yo soy fumadora, incluso si mi pareja no me compra tabaco, te puedo asegurar de que no fumo, porque soy incapaz de meterme a un bar sola, y te puedo asegurar de que mi pareja, por lo tímida que llego a ser, la primera cita que tuvimos, tardó casi cinco horas en darme el primer beso. Eso es la antigua, parece una película de estas. Pero yo es que en ese aspecto soy, fíjate, la imagen, pero soy luego muy tradicional. Un poco una mezcla. Sí. Eso es lo que somos, mezclas, ¿no? Que siempre nos, muchas veces nos quieren catalogar, ¿no? Muchas veces las personas catalogamos rápidamente, las personas somos millones de cosas, y ese conjunto es la... Ahora te quiero hacer una pregunta que seguramente nuestros telespectadores han escuchado muchas veces, ¿vale? Y a lo mejor a ti te suena, es una pregunta seria, ¿eh? Me recuerdas un poco a la surama, ¿eh? ¿De ahí? ¿Sí? Sí. Ahora que ya estoy un poquito más chulito, ¿tú me cogerías de corista? Es que te la tenía que hacer, ¿sabes? Aunque no hay banda y esto, pero esta es una pregunta que como... Siempre lo escucho con las bandas y todo esto ahí que... Pues va a ser que no. Pero con aquel del ACME hiciste de corista, ¿eh? Con el del ACME, ¿eh? Sí. Ahí triunfaste, ¿eh? Tuviste tu momento, ¿eh? Tuve mi momento de gloria con Chema, con Chema, sí que es verdad, tuve mi momento de gloria, pero no te cogería de corista. Ah, sí, directo, ¿no? No te cogería. Es verdad que hay confianza y que ya puedes ser sincera. Como es verdad que estoy con cómpics y eso. Bueno, sabía que no vas a decir que no, así que... Perfecto. Bueno, pues, ¿cómo lo ves? ¿Te ha gustado el final? ¿Ha sido tan terrible? No ha sido tan terrible. No ha sido tan terrible. Solamente siempre dar las gracias a ti, a Ignasi. A ti misma también. Bueno, las gracias te las damos nosotros. No, a mí misma no, porque es, pues, soy un nervio, soy un nervio, es Ignasi, Bernat, Ignasi, Bernat, daros siempre las gracias por aguantarme, daros siempre las gracias por aguantarme. Hombre, sí, ¿eh? Porque está bien, está bien, yo la recibo, ¿eh? Y el Ignasi también. Sí, porque antes de empezar el programa estoy rígida, estoy seria, estoy, es verdad que eso, volvemos a lo mismo, solo la gente no lo ve, ¿no? Y estoy rígida, estoy tensa y cuando terminas... Pero un poco más en el fondo, una cosa es como te sientes, de cara afuera no se ve tanto tampoco. Exacto. Pero como tú te sientes, que es lo que decimos, ¿no? Pero hay un dicho... Lo que dices, otra cosa es lo que sientes, ¿no? Y a veces no reflejas tantos nervios, pero otra cosa es como tú te sientes, ¿no? Yo solamente quiero decirle una cosa a las personas, a las personas que les gusta el programa, de que no olviden, no olviden, señoras y señores, chavos y chavas, no olviden nunca de que las personas de que trabajamos en medio de comunicación también tenemos nuestros problemas, también tenemos nuestras penas, nuestros duelos y de que soy una persona de que en muchas ocasiones he disfrazado mi tristeza en sonrisa de mil colores. Claro. Pues hasta aquí la entrevista con la presentadora de Emergendo, con Surama, que hoy se nos ha desnudado, un poco su interior, y se lo agradecemos mucho. Y bueno, ahora, la próxima vez que la volvamos a ver en el programa, ya no la vais a ver ahí sentadita, tan buenecita y tal, luego ya se le hará a dar sus zascas, que es lo que queremos. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista, ha sido un placer. Espero que hayáis estado a gusto, nosotros hemos estado muy a gusto haciendo este programa, somos como una familia, y bueno, hasta la próxima y sed buenos. Y no sabráis feos. Feos.